Bienvenido a French Pop 321, el programa que cree que el mundo es más extraño de lo que pensamos, pero que pensar no debería ser extraño. A menudo cuando me entrevistan en algún programa, he comentado que siempre me ha interesado todo lo antiguo y extraño. Y parte de ese viaje, por así decirlo, fue en séptimo grado, en la clase de historia antigua, la clase del señor Weddle. Me enganchó con todo tipo de cosas sobre el antiguo Egipto, la antigua Mesopotamia, los griegos y los romanos, simplemente amaba eso. Y recuerdo estar sentado allí pensando, esto es lo que quiero hacer, quiero ser un viejo profesor malhumorado que investiga todas estas cosas extrañas y raras. Bueno, un día el señor Weddle nos mostró una película en clase, se llamaba The Search for Ulysses, que se estrenó en 1966. Estaba basada en un libro llamado Ulysses Found, de Arnold Bradford. Ulysses es otro nombre para el personaje de Odiseo. Este es el personaje principal, por cualquier nombre, de la Odisea de Homero. Y lo que hizo esta película fue tratar de buscar correlaciones entre las cosas de la historia de Homero. Una historia muy famosa de la Odisea, Odiseo, Ulysses. Él quería intentar averiguar si era real. Así que los lugares a los que fue Ulysses, Bradford trataría de encontrar correlaciones geográficas, históricas y demás. Fue una película fascinante. Bradford nos llevó a la tierra de los lotófagos, las rocas de las sirenas, el estrecho de Esila y Carictis. Y lo más importante para nuestro episodio de hoy, la Cueva del Cíclope. Ahora bien, el Cíclope es un gigante de un ojo en la historia de Homero. Su nombre era Polifemo. Era un gigante devorador de hombres. Los hombres de Ulysses lo encontraron y fueron capturados. Quedaron atrapados en su cueva. Los fue matando uno por uno hasta que idearon un método para aferrarse a las ovejas que Polifemo soltaba todos los días y escapar de la cueva. Y luego lo emborracharon y clavaron una estaca ardiente en el ojo de Polifemo. Y los cegaron. Se escaparon en el barco. Y ese episodio de la historia termina con el ciego Polifemo arrojando enormes rocas al barco de Odiseo mientras navegaban hacia su próxima aventura. Pero plantea una pregunta realmente interesante. Como preguntó Bradford. ¿Hay algo verdadero en la historia? ¿Hay algo histórico sobre este episodio sobre los gigantes cíclopes? Bueno, demos un vistazo. El libro y la película de Bradford preguntaban si Polifemo, el cíclope gigante de un ojo, podría haber sido real. ¿Hubo alguna vez una raza de tales gigantes? Puede sonar tonto. ¿Pero qué pensarías si te encontraras con esto en un campo en alguna parte? Repito la pregunta. ¿Conoció la Tierra alguna vez una raza de gigantes de un ojo? ¿Hay evidencia ósea en la antigüedad de humanos gigantes masivos? Vamos a averiguarlo porque eso es lo que hacemos aquí. Grandes pensadores y eruditos desde la antigüedad hasta la época moderna han escrito sobre la existencia de huesos de gigantes. Escritores clásicos, escritores griegos y romanos, escribieron sobre tumbas y huesos de gigantes que se exhibieron en varios lugares. Por ejemplo, Quinto Sertorio, que vivió aproximadamente entre el 123 y el 72 a.C. Un general romano se cansó de escuchar la afirmación de que el cuerpo del gigante Anteo fue enterrado en la ciudad de Tingis. Estaba tan cansado de eso que lo desenterró. Encontró un esqueleto enorme, 60 codos según fuentes antiguas, alrededor de 27 metros, quedó tan impresionado que lo volvió a enterrar para mantenerlo como un lugar y un objeto santificados. El padre de la iglesia primitiva, Agustín, alrededor del 354 al 430 d.C., describe cómo había visto los huesos de gigantes en unas pocas líneas de su famosa obra La Ciudad de Dios, en específico en el capítulo 15. Él escribe, El gran tamaño del cuerpo humano primitivo a menudo se prueba a los incrédulos por la exposición de sepulcros en los que se han encontrado o han rodado huesos de tamaño increíble. Yo mismo junto con algunos otros vi en la costa de Utica, un diende molar de un hombre de tal tamaño que si se hubiera cortado en dientes como los que tenemos, me imagino que se podrían haber hecho 100 de este. Pero creo que ese pertenecía a algún gigante. No son solo las fuentes antiguas las que reportan hallazgos de antiguos esqueletos gigantes. También hay ejemplos modernos de esto. En 1676, por ejemplo, el clérigo anglicano Robert Plot, encontró un gran fémur y originalmente afirmó que era el fémur de un gigante. Él era un clérigo y por lo tanto creo que podríamos razonar correctamente, que no mentiría simplemente, pero eso era la aseveración. Thomas Jefferson le preguntó a Ezra Stiles, presidente de Yale en un momento, alrededor de 1727 a 1795, acerca de los grandes huesos fósiles que se habían encontrado en algunos lugares. Stiles le respondió al presidente en una carta de 1784, citando la opinión de su abuelo Edward Taylor. Le contó a Jefferson sobre un diente gigante y un fémur de un hombre de 5 metros de altura. Hay un par de docenas de informes de este tipo en fuentes antiguas y muchos más en fuentes modernas. Muchos de ellos por personas respetables, personas que asumiríamos no tendrían motivos para mentir. Tendrían buen carácter y no se molestarían en hacer eso. ¿Hay algo en estos informes? ¿Estas fuentes? ¿Dónde terminaron los huesos? Estas son buenas preguntas y requieren un poco de reflexión y un poco de análisis que es importante. Entonces debemos recurrir a alguna otra evidencia y otra forma de pensar sobre tales huesos. La folclorista clásica Adrienne Mayer ha escrito extensamente sobre referencias antiguas a los huesos de gigantes y otros monstruos. Su libro se titula The First Fossil Hunters y fue publicado por Princeton University Press. En la nueva introducción a la segunda edición de su libro, describe su epifanía, su descubrimiento. Ella escribe, Un día, en la biblioteca Firestone de Princeton, dibujé dos mapas del mundo egeo en papel de calco transparente. En un mapa, las X rojas marcaban los lugares donde personas habían reportado los huesos de gigantes o monstruos en la antigüedad. En el otro, tracé con un círculo los depósitos ricos en mastodontes, mamuts y otros fósiles de grandes vertebrados conocidos por los paleontólogos modernos. Con los dedos cruzados, sobrepuse los dos croquis. He aquí que se sobrepusieron. Los lugares donde la gente había reportado huesos gigantes, específicamente esqueletos humanos, o lo que pensaban que eran restos de esqueletos humanos en el mundo antiguo, se sobrepusieron con descubrimientos paleontológicos modernos. La tesis que se derivó de todo esto fue que había una fuerte concentración de tales referencias en el mundo clásico, el mundo de Grecia y Roma. Los reportes en fuentes antiguas y modernas antes de la ciencia de la paleontología. Por lo tanto, identificaron erróneamente restos óseos de dinosaurios o mamíferos prehistóricos. Pensaron que eran gigantes humanos y que estos esqueletos eran evidencia de razas gigantes de humanos en la antigüedad remota. Mayor luego agregó a su información en un siguiente libro. The Fossil Legends of the First Americans. En este libro, se centró en las leyendas nativas americanas de gigantes, y volvió a encontrar datos similares. Una situación parecida. Se centró en las tierras baldías de Montana, que es un gran cementerio del periodo Cretácico. El área fue el hogar de los Sioux, los Crow y los Blackfeet. ¿Qué pensaron estos nativos al ver estos huesos de inmensos animales que nunca habían visto con vida? Bueno, resulta que esos huesos se convirtieron literalmente en leyenda. A menudo son los que están detrás de las leyendas de los nativos americanos sobre gigantes, gigantes humanos y otros monstruos. En otras palabras, reimaginaron los restos de mamuts, dinosaurios, pterosaurios, criaturas marinas, osos monstruosos, lagartos gigantes, todas estas cosas extintas, y crearon su propia mitología. Las historias familiares de los nativos americanos sobre monstruos que la gente encontró que tenían significado para ellos, en realidad fueron, en cierto modo, su explicación para los esqueletos reales que encontraron. Pero no tenían idea de lo que realmente estaban mirando. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cráneo de cíclope gigante que vimos antes? Observar aquello que desconocemos realmente puede engañarnos. Ese cráneo parece a todos los efectos un cráneo de cíclope. Es enorme, tiene un solo ojo. ¿Qué más necesitarías? Pero es engañoso. Aquí está el mismo tipo de cráneo, pero más completo. Y ahora puedes decir de inmediato qué es esto. Esto no es un gigante ciclópeo. Este es un proboscidea. Probablemente un término nuevo para ti. Este es un cráneo de un mamut gigante o de un mastodonte. Los cráneos de elefantes modernos se verían de la misma manera. Si les quitas los colmillos, parecen cráneos de cíclope. Es muy fácil imaginar como alguien que llegara a encontrarse con un cráneo como ese o este segundo ejemplo. Si le quitaras los colmillos y solo tuvieras la cabeza, eso se parecería a un cíclope. Es muy fácil ver como las leyendas de los gigantes de un ojo podrían surgir y abrirse paso en libros como la odisea de Homero. Es muy comprensible. Aquí hay algo un poco diferente. Aquí tenemos un esqueleto gigante, grotesco y erguido. ¿Es este un humano gigante? Si te encontraras con esto, si estuvieras relativamente completo en un campo en alguna parte o lo desenterraste o lo encontraste en una cueva. Sería muy fácil mirar esto y pensar, wow, acabamos de encontrar un esqueleto humano gigante. Pero no lo es. Eso es en realidad un perezoso gigante. Los huesos del fémur que a menudo se ven en internet suelen promocionarse como evidencia de restos humanos gigantes. Pero cuando miramos los fémures de un perezoso gigante o un mamut lanudo o cualquier otro mamífero prehistórico gigante, sus huesos femorales se parecen notablemente a un fémur humano, excepto que son mucho más grandes. Si tienes una idea de la escala de un mamífero prehistórico gigante, algunos de los ejemplares de los que hemos hablado y otros, sería muy fácil ver como una persona antigua o incluso moderna que vive en una época antes de que existiera la paleontología, antes de que estas cosas fueran realmente estudiadas científicamente. Sería bastante comprensible confundir este tipo de restos óseos con humanos gigantes. La gente no está tratando de ser engañosa aquí, no están mintiendo. Estos reportes antiguos y modernos tempranos que leemos son ciertos, esto es lo que la gente realmente pensó que estaba viendo. Pero mirando nuevamente en retrospectiva algunos de estos materiales, especialmente cuando las historias, los encuentros se sobreponen donde restos prehistóricos se han encontrado, tenemos una muy buena explicación funcional para muchos de estos informes de antiguos gigantes. Ahora puedes encontrar algunos sitios web que afirman que no hay ejemplos de esqueletos gigantes encontrados en América del Norte, por ejemplo, y que estos resultaron ser un mastodonte o un mamut. Eso simplemente sería incorrecto. Realmente depende de donde mires. Tratamos de centrarnos aquí en Fringe Pop, en la literatura revisada por pares. Un ejemplo en el caso de nuestro episodio actual es James L. Hayward, Fossil Proceedings and Meats of Giant Mound, escrito en 1984. Como parte de las transacciones de la Academia de Ciencias de Nebraska y sociedades afiliadas, esto está disponible de forma gratuita en línea. De hecho, lo tenemos listado para este episodio en nuestro sitio web de Fringe Pop 321. Debo decir antes de que concluyamos que esto realmente no es una pregunta excluyente. No hay personas antiguas inusualmente altas por un lado contra razas enteras por el otro. No tenemos que escoger entre esas dos opciones. Ciertamente hubo gente alta que vivió en la antigüedad. Gente muy alta. La Biblia registra algunos de estos ejemplos. Otra literatura antigua en realidad también lo hace. Las personas altas han vivido en todos los tiempos. Las fuentes clásicas, bíblicas y antiguas se refieren a ellos. Y lo mismo puede decirse de las fuentes modernas también. Los arqueólogos encuentran restos humanos gigantes de vez en cuando. Pero de lo que estamos hablando son gigantes como los que pensaríamos hoy. Un espécimen que tendría un rango de 2 a 3 metros. Piensa en la NBA y tendrás una imagen. El punto de este episodio, en cambio, no es negar que existe tal cosa como un humano gigante. O que las personas que escriben en el mundo antiguo se habrían equivocado totalmente cada vez. Nuestro punto es que muchos de estos informes son identificaciones erróneas. Pero no estamos tirando al bebé con el agua del baño. Hay casos claros de identificación errónea. Pero también hay casos claros en los que esto no sería muy anormal. No es anormal hoy en día. ¿Por qué esperaríamos que la antigüedad no tuviera ningún espécimen de un ser humano muy grande y alto? No lo haríamos. Es razonable. Gracias de nuevo por mirar. Y por favor visita nuestro sitio web para ver las notas y fuentes del programa. Porque lo que sabes puede que no sea así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!